Ven aquí, chico. Es peligroso. ¡Los has matado! ¡Los has matado a todos! Eres inteligente, jovencito. Aquí no volverás a sentir dolor. Corre, puedes irte. Así que eres la esbirra de Darío. La que busca al cazador. Dime dónde está antes de que te rebane el cuello. Lo único que entiendes es la violencia, ¿verdad? Igual que tu amo. Dime, portadora del águila, ¿realmente confías en Darío? Es honesto. Eso basta para ganar mi confianza. Deberías elegir mejor tus compañías, portadora del águila. ¿Sabes siquiera su nombre? ¿El verdadero? ¿Crees que conoces a Darío? Jérgez también creía que lo conocía. No sé qué tramas, pero no lo vas a conseguir. Ya lo he conseguido. Estás aquí, ¿no? ¿Qué te ha parecido mi exhibición? Esto es obra de una mente enferma. Tienes razón. ¿Es que no recuerdas estas caras? Tú mataste a esta gente. Tenían amigos, amantes, familias. ¿De verdad merecían morir sus seres queridos? ¿No crees que merecen venganza? Estaban asesinando a inocentes. Tenía que impedirlo. Tú no puedes juzgar que está bien o que está mal asesina. Si no hubiese luchado, me habrían matado. Pero ahora están muertos. Todos. ¡Cuánto sufrimiento! Íbamos... Íbamos a formar una familia. ¡Alejaos! Estaban... Estaban en medio. Así que los mataste. ¡Mi hijo! ¡Tú me lo has arrebatado! Siempre hay otra opción. Esto solo tiene un final. Ah, ¿sí? Ah, sí. Has estado cerca. Pero no puedes dejar de matar, ¿verdad? Está en tu naturaleza. Eres masacre. Eres destrucción. Hasta pronto. Es que no sé por qué, pero me olía... Me olía que se iba a hacer un discursito. Ya ha sido como, quiero escuchar el discursito. Pero tiene toda la pinta que si no lo hubiese impulsado... Hubiese sido mejor. Lo he pensado tarde. ¡No podrás esconderte siempre! ¡Voy a por ti! ¡Sal, cobarde! ¡Enfréntate a mí! ¡Te veo! ¿Qué es esto? El cazador te está esperando en el bosque. ¡Eso! ¿En el bosque? ¡Moloco! Voy a buscarte, cazador. Toda esta sangre, estas vidas perdidas. Mis acciones me definen. Tengo que llevarle estas pistas a Natakas. Puede que él sepa qué significan. ¡Qué momento más intensito, ¿no? ¡No! ¡Vamos! joder vamos a eso ¡Vamos! Ya llega el sol ¿Has vuelto? ¿Qué has encontrado? Pistas Puede que tú sepas qué hacer con ellas Una, el cazador está esperando a que pase algo en el bosque Dos, está rodeado de animales Y tres, está cerca de un lago Creo que sé dónde podría estar Hay una grieta en un precipicio que conduce a un claro Si está donde yo creo Vamos No puedo, aún no Se trata del cazador Llevamos años sufriendo por su culpa Padre tiene que estar aquí para verlo morir Lo encontraré y nos reuniremos contigo en el claro Si el cazador está en el claro No podré esperar a que lleguéis Darío y tú Allí estaré Me pregunto qué me habrá preparado la orden esta vez Espero que menos árboles de muertos Protector de Persia Protector de Persia Llamame loco pero creo que este camino es mejor El cazador tiene que saber algo más sobre Darío Se lo pienso sacar Estamos cerca, cazador Vale Espero que Natakas y Darío Lleguen a tiempo al claro del cazador No puedo esperarlos Y aquí llega El cazador Lo de la ciénaga fue cosa tuya Solo quiero que entiendas la verdad, Cassandra No eres una heroína Me han llamado muchas cosas a lo largo de mi vida Pero heroína no Así que... No me dices nada nuevo Eres una mancillada La sangre que fluye por tus venas Tiene el poder de destruir reinos Y alterar el curso de civilizaciones enteras El mundo podría arder Así que tienes que arder tú antes Me has llamado mancillada Me has llamado mancillada Eres una mancillada ¿Te crees única? ¿Divina? No Eres menos que humana Eres un arma Un instrumento demasiado contundente y peligroso para manejarlo Mi misión es daros caza para mantener el mundo a salvo No sabes nada sobre mí Sé más sobre ti que tú misma He trinchado a muchos otros como tú, portadora del águila Puedo hacérselo aún más No puedes saber qué voy a hacer ni en quién me voy a convertir Mi futuro y mi destino los decido yo Y decido ser una amenaza para ti y para la orden No saldrás de aquí, contida Vale Un set a arco tiene que estar guay Con las habilidades de A volar Lo he pillado Y morir los dos Mira el don que otorgas Muerte Míralos bien ¿Recuerdas cómo gritaban? ¿No pesas sobre ti? ¿Toda la miseria que has provocado? Si tanto amas a tus bestias, deja de condenarlas a muerte Eres una alteración del orden Por tanto, eres antinatural Será un placer restaurar el orden Y cumplir la voluntad de la naturaleza Devolverte al barro Veámoslo lejos ¿Cómo? Y ¿Tú dónde coño vienes? ¿Tú dónde coño vienes? ¡Vara! ¡Vara! ¡Vale! ¡Vara! 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 ¡A dónde ha ido! ¡Debo encontrar su rastro! Puede que Ikar tenga más suerte y encuentre al cazador ¡Vara! 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 Yo no estoy No me puede ver Y Cassandra, no grites Ah Te encontraré, cazador Sería el mundo mucho más En tu sentido Tú has quemado aldeas Y las has envenenado La orden mata a cientos Para impedir que los tuyos Acaben con miles Una grieta en la pared El cazador podría haberse colado por ahí Como apesta aquí Animales Ven Cassandra Te arraparé Ay no Ay no Eres una criatura del caos Cassandra Todo lo que tocas Debes de sentir que no 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 ¡Mierda! 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 ¡Último golpe! ¡Mierda! 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 ¡El rey no ha hecho nada! Todavía ¡Guardias! ¡Traidora! ¡Traidora! Amorges se unió a la Orden de los Antiguos. Desde entonces lidera al cazador para destruirnos a nosotros y a los mancillados. Éramos muy amigos en la guerra. Cuando naciste, al llamar a los guardias, condenó a nuestra familia. Tú nos condenaste cuando decidiste altar tu espada contra la Orden. ¿Te has parado a pensar alguna vez a quien más mató esa espada? ¿A mi madre? ¿A mis hermanos? ¿A mí? Hijo mío, no pienso en otra cosa. La muerte de Pactia será una llamada para la Orden. Amorges caerá con toda su furia sobre Macedonia. Padre, no podemos quedarnos aquí. Voy a recogerlo todo. Vete. Debo enterrar a un viejo amigo. Ok. ¿Has matado a este? ¿Has matado a este? Pues para mí te voy a decir... ¿Podemos matar a la tipa esta? En verdad, si nos ponemos a pensar tampoco se separa mucho de la historia de Cassandra. Sabes, el... El ir por venganza y que esa venganza erradique toda vida. Que es también lo que nos ha querido decir, ¿sabes? A lo si, si, tú, tú has hecho tu venganza, pero... ¿A qué costo? Vale, según esto, está aquí, ¿no? Uno de los miembros de la Orden de los Antiguos frecuenta la fortaleza de Olinto. ¿Qué es esta? Es una chica. ¡Ataquad, atacad, atacad! ¡Ataquad, atacad, 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 atacad Gracias por ver el video.